Bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a este nuevo episodio de lecturas e interpretación de Ondas Encantadas. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y en este video vamos a estar revisando la Onda Encantada de la Noche, que la noche es la Onda Encantada número 15 al interior de la progresión de las Ondas Encantadas al interior del Solkin y la Onda Encantada número 3 al interior del Castillo Amarillo del Dar, el Castillo de la Maduración, al interior de la progresión de los Castillos. La noche, esta Onda Encantada, nos va a acompañar desde el 21 de abril hasta el 31 de mayo en el antiguo calendario gregoriano y tiene como palabras claves la acción de soñar, la esencia de la intuición y el poder de la abundancia. Por lo tanto, estas tres palabras van a estar permeando todo este proceso evolutivo al que llamamos Onda Encantada y que va a comenzar, como decíamos, con el sello de la noche, que en la progresión de los sellos solares es el sello número 3, pero como decíamos, como Onda Encantada es la número 15 y el 15 en los sellos solares es el águila. Por lo tanto, aquí tenemos una doble sincronía porque el águila es el sello que trasciende esta Onda Encantada, el águila cósmica, pero además nos da su poder de la visión, ¿cierto? En este entendimiento de que la Onda Encantada es la Onda Encantada de la noche, pero es la Onda Encantada número 15. Esta Onda Encantada entonces comienza con la noche magnética, se toma el control con la mano entonada, pulsamos la acción con el mono solar y trascendemos y hacemos el vuelo mágico con el águila cósmica. Por lo tanto, es una Onda Encantada en donde vamos a estar fomentando la abundancia que encontramos en nuestros sueños, ¿cierto? En ese mundo onírico, en el mundo del misterio, para poder traer a través de la intuición esta abundancia, tanto material como espiritual como emocional, que nos va a permitir cosechar los frutos de nuestro proyecto y de nuestros procesos evolutivos. Recordemos que en esta matriz sagrada, ¿cierto? En este ciclo sagrado al que conocemos como Solkin, nosotros partimos en un castillo rojo que iniciamos proyectos y iniciamos procesos evolutivos también personales, después pasamos por el castillo blanco donde refinamos esos proyectos y también refinamos nuestros procesos evolutivos personales. En el castillo azul, transformamos esos proyectos a la realidad y transformamos también nuestro proceso evolutivo en una realidad, es decir, ya tomamos una nueva versión de nosotros mismos y ahora estamos en el castillo amarillo del dar, el castillo de la maduración, en donde todo lo que transformamos ahora empieza a brotar, empieza a dar sus frutos y esos frutos se traducen en abundancia. Entonces, dependiendo de qué tanto corazón y qué tanto momentos presentes le hemos dado a nuestros proyectos, qué tanta importancia le hemos dado a nuestros procesos evolutivos personales, esta abundancia se nos va a manifestar. Entonces, durante esta onda encantada, tenemos que esperar una transformación en torno a la abundancia que tiene que ver mucho con la visión para poder también preparar el siguiente paso, que es el castillo verde, ¿cierto? El castillo verde que es el quinto castillo donde representamos a la quinta fuerza en este módulo armónico del Solkin. Y en esta onda encantada de la noche vamos a estar trabajando principalmente su esencia, que es la intuición. Es decir, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo para poder encontrar esos momentos, esas señales, esas sincronías en donde va a aparecer la abundancia para que nosotros la podamos observar y absorber y finalmente encarnar. Aquí tenemos el módulo armónico del Solkin. Estamos ya en la columna número 10 que es de la manifestación, ¿cierto? El número 10 dentro de la progresión de los tonos galácticos en la manifestación. Y toda esta onda encantada se encuentra en este proceso. Tenemos en un, uno, dos y tres portales de activación galáctica en la semilla lunar, en la luna resonante del 1589 y en el humano planetario, que son momentos de sincronización y de fomento o aumento de las energías que van a estar presentes. Y como decíamos, se comienza con la noche y trascendemos con el águila cósmica, que en definitiva nos va a dar la visión y la trascendencia de que toda esa abundancia la podamos permear en todos los siguientes procesos. Entonces, eso como introducción, ¿les parece que vayamos al primer piso o al pórtico magnético de esta onda encantada? Comencemos entonces. Comenzamos entonces con el pórtico magnético de esta onda encantada de la noche en donde aparece el KIN 183, perdón, que es la noche magnética azul, que aparecerá el día 21 de abril y que nos invita a identificar el propósito, ¿cierto? A determinar cuál es nuestra meta, a reunir todo lo que nosotros estamos buscando para poder manifestar este propósito y expandirlo hacia el águila cósmica, que es la trascendencia. Este proceso evolutivo de expansión que nosotros hacemos, en el fondo esta energía de la noche, como decíamos al principio, va a permear con su acción de soñar, con su esencia de la intuición y con su poder de la abundancia, va a permear todos estos 13 días que vamos a estar en esta onda encantada. Entonces, leamos entonces la afirmación del KIN para poder sintonizarnos a la energía. Nos dice, yo unifico con el fin de soñar, atrayendo la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono magnético del propósito y me guía a mi propio poder duplicado, que es decir, el mismo poder de la abundancia. En el oráculo de la quinta fuerza aparece la noche guiada por la noche magnética, que en el fondo nos va a dar este doble intención, este doble propósito de la abundancia para que podamos expandirlo durante los próximos 13 días. Vamos a estar apoyados por el poder de la inteligencia del guerrero que va a alumbrar en la oscuridad, en el misterio, ¿cierto? A través de la luz que trae el guerrero para poder encontrar esos tesoros abundantes dentro de la noche. Va a estar desafiada por el caminante del cielo con su poder del espacio para poder descubrir nuevas formas, descubrir nuestros entornos, descubrir nuevos espacios para poder generar abundancia y finalmente tiene como poder oculto el poder del sinfín, que es el poder del espejo que nos va a entregar toda esta abundancia es infinita, ¿cierto? Solo tenemos que saber encontrarla y solo tenemos que buscarla en nuestro interior. La abundancia se da cuando espiritual y emocionalmente nosotros estamos equilibrados y de esa manera se manifiesta en el mundo tridimensional, en el mundo material. Por lo tanto, si nosotros estamos tranquilos con nuestra versión de nuestro ser, de nuestros proyectos, la abundancia debería aparecer de una manera mucho más fluida. En la comodología pulsar de la onda encantada decíamos al principio también que la noche magnética se da el propósito, se toman los recursos con la mano entonada, se pulsa la acción con el mono solar y se trasciende y se prepara el vuelo mágico para la siguiente onda encantada con el aligua y la cósmica. Y esto es lo que conocemos como la cuarta dimensión del tiempo. Dentro de una onda encantada solo aparecen cuatro etapas del mismo color cuando estamos en la cuarta dimensión del tiempo porque en el fondo aquí es donde se da la información importante dentro de la onda encantada. Las cámaras que están aquí es lo que sostiene la onda encantada, pero son otras dimensiones y van aportando ciertos detalles a este proceso principal que es la cuarta dimensión del tiempo, recordando que el Solkin es la enciclopedia de la cuarta dimensión. Así que eso por el primer piso del pórtico magnético. ¿Les parece que vayamos al segundo piso de la cámara lunar? Bueno, en la cámara lunar de esta onda encantada de la noche aparece el 1584 que se llama Semilla Lunar Amarilla que además es un portal de activación galáctica y que nos aparecerá en el día 22 de abril en el antiguo calendario gregoriano. El tono lunar nos invita a identificar los desafíos que vamos a tener que superar para poder generar esta abundancia, ¿cierto? Nos va a presentar cuáles son los obstáculos y la respuesta viene dada por el sello de la semilla con su acción de focalizar, con su esencia de la conciencia y con su poder del florecimiento. En el fondo, si nosotros queremos manifestar la abundancia tenemos que haber desarrollado nuestro código. El código es lo que nos va a dar a nosotros la abundancia. Este florecimiento, este proyecto, este código que tenemos que sembrar, que tenemos que nutrir, que tenemos que regar y después tenemos que cosechar para que la abundancia se manifieste. La abundancia no es algo gratuito, ¿cierto? Es el resultado de la focalización, de la conciencia y del florecimiento de nuestros procesos personales y de nuestros proyectos. Por lo tanto, cuando estamos en el desafío de esta onda encantada de la noche que nos está fomentando los sueños, la intuición y la abundancia, tenemos que entender que para poder llegar a ese punto tenemos que estar confiados en que los procesos, en que nuestros proyectos y nuestro código está bien ejecutado para que así podamos llegar al punto del florecimiento y de la cosecha. Veamos entonces, leamos la afirmación del Kim para poder sintonizar con la energía. Nos dice, yo polarizo con el fin de focalizar, estabilizando la conciencia, sello la entrada del florecimiento con el tono lunar del desafío y me guía el poder de la inteligencia que es el poder del guerrero y nos recuerda que es un portal de activación galáctica entre en mí. En el oráculo de la quinta fuerza decíamos que la semilla lunar está guiada por el guerrero lunar que le va a dar la inteligencia necesaria para poder desarrollar este código, va a estar apoyado por el poder de la visión del águila para poder encontrar el momento y el lugar donde sembrar este código o para poder ir a recordar donde tenemos que ir a regar el código que ya venimos sembrando desde la onda de la semilla está desafiada por el mago con su poder de la temporalidad para hacer que este código sea temporal y que se sigue ejecutando para siempre que no sea algo momentáneo sino que sea algo trascendental y finalmente como poder oculto el poder de la navegación porque en el fondo nosotros tenemos que sembrar esto en tierra fértil la semilla siempre va a tener que necesitar una tierra fértil ya sea a través de nutrientes naturales o cualquier cosa que requiere la tierra para poder entregarle los nutrientes y la energía a la semilla para que pueda germinar brotar florecer y luego madurar entonces en este proceso vamos a estar apoyados por esta energía para poder así desarrollar íntegramente el poder del florecimiento que es lo que nos entrega la semilla impulsándola hacia la onda encantada del guerrero que es donde finalmente vamos a obtener los frutos de todo el proceso que hemos estado trabajando durante los últimos ya casi 200 días cierto estamos en el 1584 y en la cosmología pulsar de la onda encantada la semilla lunar aparece en la cámara lunar junto con la primera dimensión de la vida cierto donde nosotros estamos viendo la parte material de nuestro ser conectado con la estrella rítmica y conectado con el humano planetario que en el fondo el desafío va a tomar ritmo a través del arte es decir a través de los procesos artísticos como nosotros nosotros sintonizamos con y damos ritmo a lo que es el desafío y finalmente manifestamos el desafío con sabiduría cierto con el poder de la libre voluntad que nos permite hacer todo aquello que queramos hacer siempre y cuando estemos en contacto con nuestro corazón entonces ¿les parece que vayamos al siguiente piso? bueno llegamos a la cámara eléctrica al interior de esta onda encantada de la noche en donde aparece el king 185 serpiente eléctrica roja que es el king de Stephanie South la reina roja pareja de Balum Botani que hoy día es la persona que sostiene la información de la ley del tiempo así que hacemos este reconocimiento Stephanie por toda su labor y todo el trabajo compartido en esta información que es fundamental para las crónicas de la historia cósmica y para todo el trabajo que estamos haciendo como kings planetarios así que bueno la serpiente eléctrica roja va a aparecer el 23 de abril en el antiguo calendario gregoriano perdón y nos invita a identificar el servicio al interior de esta onda encantada es decir nos invita a preguntarnos cómo podemos alcanzar nuestra meta y la respuesta viene dada por el sello solar de la serpiente con su acción de sobrevivir con su esencia del instinto y con su poder de la fuerza vital lo que nos dice que vamos a necesitar mucha fuerza mucha energía vamos a tener que ser instintivos para así poder ir en búsqueda de esta abundancia en nuestros sueños con intuición para poder traerlas al mundo manifiesto ¿cierto? porque en el fondo la abundancia tenemos que atraerla hacia nosotros para poder tridimensionalizarla en nuestra realidad leamos entonces lo que dice la afirmación del Kim para poder sintonizar con la energía nos dice yo activo con el fin de sobrevivir vinculando el instinto sello el almacén de la fuerza vital con el tono eléctrico del servicio y me guía el poder del agua universal que es el poder de la luna en el oráculo de la quinta fuerza entonces aparece la luna como poder guía la luna eléctrica que en el fondo nos va a entregar todos los recursos para poder nutrir ese ese proyecto que venimos que viene como desafío en el piso anterior cierto para poder tener el agua necesaria para que nos dé la energía y podamos transformarnos entonces la luna nos va a entregar el camino el flujo de la purificación para poder evolucionar a esta serpiente que en el fondo va a estar rompiendo el cascarón o impulsando a través de su fuerza vital la energía del crecimiento de la semilla de nuestro proyecto que como decíamos va a terminar su proceso en el Kim 208 al final de la onda encantada del guerrero vamos a estar apoyados por el poder de la temporalidad recordando que el mago es el domador de serpientes cierto que lo va a mantener en el momento presente nos recuerda que el momento presente es un momento importante vamos a tener el desafío de tener la visión cierto de poder ver más allá de lo evidente para ver con altura de miras todo lo que va a estar sucediendo en este proceso para así que la serpiente pueda tener esta visión de transformarse en la serpiente emplumada y finalmente en el poder oculto aparece el poder de la inteligencia que es la siguiente onda encantada cierto el guerrero es la siguiente onda encantada la onda encantada número 16 pero en el fondo también nos invita a armar estrategias estrategias para poder generar abundancia a través de la energía es decir tenemos que ser estrategas tenemos que ser inteligentes y tenemos que cuestionar siempre lo que estamos haciendo para así contar con la energía y de esa manera poder identificar el servicio que esta onda encantada de la noche requiere para poder generar abundancia bueno en la cosmología pulsar de la onda encantada llegamos entonces a la segunda dimensión de los sentidos cierto en esta etapa estamos trabajando nuestros sentidos cierto como nosotros nos vamos desenvolviendo en nuestra realidad tridimensional siempre en estas tres cámaras hablamos del mundo tridimensional primera, segunda y tercera dimensión funcionan juntas cierto y la cuarta dimensión ya es la mente ya es el tiempo entonces aquí estamos trabajando los sentidos nos conectamos con la luna en el piso resonante para sintonizar este proceso evolutivo y nos liberamos de este servicio a través del poder del caminante del cielo que es el poder del espacio cierto de poder navegar y explorar perdón a través de la vigilancia todos los espacios necesarios para que se pueda permitir esta transformación que estamos generando además sabemos que en todo piso 11 el caminante del cielo es el desafío también de la noche por lo tanto aquí también hay una conexión magnético espectral que nos va a permitir expandir y buscar nuestros espacios para que podamos explorar nuevos caminos hacia la abundancia entonces de eso se va a tratar la segunda dimensión de los sentidos que va a estar identificada cierto por la serpiente eléctrica roja así que eso ¿les parece que vayamos al siguiente piso? bueno llegamos a la cámara autoexistente bueno llegamos a la cámara autoexistente al interior de esta onda encantada de la noche en donde aparece el 15186 cierto el enlazador de mundos autoexistente blanco que va a aparecer el día 24 de abril en el antiguo calendario gregoriano y que como todo piso autoexistente nos invita a identificar la forma cierto cuál va a ser nuestra forma de acción y la respuesta viene dada por el sello solar del enlazador de mundos que tiene la acción de igualar la esencia de la oportunidad y el poder de la muerte entonces ¿qué es lo que nos dice el enlazador de mundo blanco? nos dice que para poder generar abundancia debemos unir mundos debemos unir dimensiones debemos estar en niveles iguales para poder generar la oportunidad para que se dé la posibilidad de la apertura y los cierres de ciclos que es el poder de la muerte en sí el enlazador autoexistente nos dice que la abundancia que nosotros estamos buscando a través de nuestros procesos personales de nuestros proyectos en el fondo depende de nosotros mismos depende de abrirnos a enlazar mundos y abrirnos a generar oportunidades para el crecimiento nada crece por sí solo todo requiere de apoyo o de ayuda y el enlazador de mundos viene a mostrarnos la forma de esta onda encantada de la noche de la abundancia diciéndonos que recordemos que tenemos que salir a conocer y a explorar nuevos espacios para de esta manera poder manifestar la abundancia a través de la acción a través de la forma leamos lo que nos dice la afirmación del kimpan conectar con la energía nos dice yo defino con el fin de igualar midiendo la oportunidad sello el almacén de la muerte con el tono autoexistente de la forma y me guía el poder del espíritu que es el poder del viento en el oráculo de la quinta fuerza decíamos entonces que el viento autoexistente va a estar guiando al enlazador del mundo autoexistente para darle todo ese aliento toda esa respiración toda esa espiritualidad para entender que primero para generar abundancia material también perdón no para que primero para que también podamos manifestar abundancia material es importante también tener abundancia espiritual es tan importante lo que tenemos como lo que hacemos internamente por lo tanto el viento nos viene a guiar que todas estas igualaciones y oportunidades que genera el enlazador del mundo en el fondo tengan un sentido espiritual en cuanto al apoyo el apoyo viene dado por el caminante del cielo autoexistente que como decíamos va a darnos el espacio para generar las oportunidades de exploraciones para poder ir en búsqueda de la abundancia vamos a estar desafiados por el guerrero que es la próxima donde encantada como decíamos en el piso anterior que nos va a dar la inteligencia la estrategia y el cuestionamiento necesario para poder para poder transformar esas oportunidades en abundancia y finalmente vamos a estar con el poder oculto de la visión que en el fondo es apoyo o reconocimiento para poder comprender cuándo se generan esas oportunidades y qué es lo que significa igualar verdaderamente y generar este proceso de la muerte que es la apertura y cierre de ciclos en la en la cosmología pulsar de la onda encantada llegamos entonces a la tercera dimensión de la mente donde aparece el enlazador de mundo en el piso de la forma aparece el perro galáctico en el piso de la integridad es decir la forma de las oportunidades tienen que tener contacto con el corazón y finalmente en el tono cristal de la cooperación aparece el 1594 que es el mago cristal que también representa la primera generación perdida que en el fondo que es que cuando nosotros generamos abundancia desde el corazón queremos ayudar a los demás se nos activa la compasión se nos activa también todo este proceso que se convierte en un proceso de generación abundante de manera atemporal entonces la tercera dimensión cerramos este primer bloque de cámara y empezamos ya tenemos definido que es lo que dice esta palabra de la forma tenemos definido cuál es la forma que tenemos que hacer tenemos claro cuál es el propósito el desafío el servicio y ahora la forma y ya vamos a comenzar con la segunda parte de esta onda encantada que comienza con la torre de control la torre entonada con la mano entonada así que ¿les parece que vayamos al siguiente piso? bueno en la torre entonada el quinto piso de esta onda encantada aparece el 1587 que es la mano entonada azul que va a aparecer en el antiguo clarindero en el día 25 de abril y como todo tono entonado nos invita a tomar el comando de esta onda encantada y a reunir los recursos que hemos juntado en los últimos cuatro días ¿cierto? y la respuesta viene dada ¿cómo puedo mejorar mi propio potencial? la pregunta que nos hace este tono entonado y la respuesta viene dada por el sello de la mano que tiene como acción el conocer tiene como esencia la curación o la sanación y tiene como poder el poder de la realización es decir nos invita a hacer siempre que nosotros tenemos o aparece el sello de la mano es una invitación a hacer porque a través de nuestras manos nosotros sanamos tenemos la posibilidad y el potencial de convertir cualquier idea en realidad a través de nuestras manos que son como nuestras herramientas principales para poder tridimensionalizar nuestras ideas ¿cierto? y también para sanar aquí es donde se junta en nuestras manos todo el potencial y además están los 10 dedos ¿cierto? que es la mitad de los sellos solares que es donde tenemos la concentración más grande y la otra mitad está en la tierra porque tenemos que estar haciendo con nuestras manos y tenemos que estar también en conexión con nuestra tierra por eso es importante también sacarse los calcetines sacarse los zapatos y conectarse con la tierra por eso como datos rosas ahí saca en Chile entonces entonces ¿les parece que leamos cuál es la afirmación del Kim para sintonizar con la energía? nos dice yo me empodero con el fin de conocer comandando la sanación sello el almacén de la realización con el tono entonado de la radiancia me guía el poder de la visión y la visión es el poder del águila y acá tenemos entonces acá arriba de la hora con la quinta fuerza el poder de la visión como guía pero además tenemos la conexión entonada cósmica en donde siempre el guía de la torre entonada va a estar codificado también por el sello que aparece en el tono cósmico y de esta manera conectamos nuevamente con la cuarta dimensión tomamos los recursos que la noche nos dio con estas cámaras que están aquí y vamos a impulsar el proceso hacia la pulsación de la torre solar con el mono que nos va a transformar todo lo que queremos en magia y finalmente trascender esto a través de la visión entonces en el oráculo de la quinta fuerza aparece la visión como decíamos la visión de hacer lo que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo a través de la altura de mira vamos a estar apoyados por el poder de la libre voluntad hacer lo que queramos ¿cierto? en el sentido de que querer no significa hacer cualquier cosa significa hacer lo que lo que tiene lo que tiene lo que tenemos que hacer y que de verdad es importante es lo que la libre voluntad se aplica a través de la esencia de la sabiduría y como desafío aparece la tierra entonada que en el fondo es el lugar en donde nosotros tenemos que realizar nuestras cosas por lo tanto nos invita a navegar nos invita a sincronizarnos con la tierra nos invita a a cómo se llama a navegar digo bien en nuevas etapas para o nuevos procesos para así tener la mayor cantidad de información posible para poder realizar conocer y sanar todo lo que estemos haciendo finalmente en el poder oculto aparece el poder de la temporalidad recordándonos que todo lo que hacemos con nuestras manos en el fondo nos ayuda a estar en nuestro momento presente es muy difícil estar concentrado haciendo cosas con nuestras manos si no estamos en el momento presente principalmente por los daños que podemos tener si no estamos sintonizados con nuestras manos y nos recuerda que toda la abundancia y todo se encuentra en el aquí y ahora cuando nosotros estamos viendo lo que tenemos que hacer haciendo libremente y navegando nuevas espacios para así poder conectar con el momento presente y en definitiva la cuarta dimensión del tiempo ya lo decíamos entonces conectamos nuevamente con la cuarta dimensión ¿cierto? la torre magnética de la noche la torre entonada perdón el pórtico magnético de la noche la torre entonada de la mano la torre solar del mono y el pórtico cósmico del águila así que les parece que vayamos a ver los siguientes pisos bueno en la cámara rítmica de esta donde encantada de la noche aparece el King 188 estrella rítmica amarilla que va a aparecer el día 26 de abril en el antiguo calendario gregoriano y que nos invita a comandar con igualdad ¿cierto? para así poder administrar el desafío lo podemos ver aquí el desafío de la semilla lunar ¿cierto? para poder administrar el desafío que planteamos y de esta manera poder extender la igualdad hacia los demás es decir que todos estos recursos que tomamos en la torre entonada ya podamos expandirlos hacia todas las personas que están con nosotros en nuestro en nuestro en nuestros procesos evolutivos y en nuestros proyectos y la respuesta a cómo podemos extender esta igualdad hacia los demás viene dada por el poder de la elegancia que es el poder de la estrella junto a su acción de embellecer y su esencia del arte en el fondo tenemos que entender que cuando nosotros somos artistas y de verdad estamos conectados con nuestra esencia artística la abundancia no sólo aparece para nosotros sino que también aparece para todo nuestro entorno porque en el fondo todos somos artistas todo es una gran obra de arte el tiempo factorizado por la energía o la energía factorizada por el tiempo es igual a arte en el arte está la abundancia verdadera porque cuando nosotros hacemos lo que queremos y esa cosa que hacemos en verdad nos genera abundancia no hay razón para buscar otra cosa que nos desincronice o nos desintonice con nuestro proceso siempre cuando nosotros tenemos una actitud artista pura la abundancia va a aparecer y recordemos que la abundancia no sólo tiene que ver con lo material tiene que ver también con lo espiritual tiene que ver también con lo emocional pero tampoco tiene que ver con la acumulación de riqueza ¿cierto? cuando nosotros acumulamos riqueza en el fondo pierde un poco el sentido espiritual y emocional de lo que significa la abundancia a nivel tridimensional entonces el artista nos recuerda que la abundancia debe ser generada a través del arte y que además debe ser utilizada en el arte porque de esa manera nosotros podemos extender y podemos compartir todo lo generado artísticamente con los demás bueno como todo tono que tiene un punto arriba estamos guiados por el mismo poder duplicado que es decir el mismo poder de la elegancia ah no leí entonces la afirmación del Kim vamos a leerla para sintonizar con la energía siempre es importante eso nos dice esta afirmación nos dice yo organizo con el fin de embellecer equilibrando el arte sello el almacén de la elegancia con el tono rítmico de la igualdad me guía mi propio poder duplicado que es el mismo poder de la elegancia entonces en el oráculo la quinta fuerza estamos guiados por el mismo poder de la elegancia es decir doble importancia a lo que acabo de decir sobre la estrella vamos a estar apoyados por el poder de la magia que en el fondo todo artista cuando está con un mono en el fondo o con la energía del mono presente en el fondo genera cosas artísticas mágicas aparece el ilusionista para poder darle ese toque monístico a todas las cosas que hacemos vamos a estar desafiados por el poder del sinfín que en el fondo todo proceso artístico tiene su esencia de trascender y entrar hacia el infinito que en el fondo se mantenga en la realidad en todos los planos y vamos a estar con el poder oculto del poder del espacio del caminante del cielo que nos invita a explorar el espacio y a ser vigilantes para así poder buscar nuevas formas de arte y en la cosmología pulsar de la onda encantada de la noche entonces el piso rítmico vuelve a la primera dimensión de la vida volvemos al mundo tridimensional conectamos con el desafío del florecimiento en este caso y lo impulsamos hacia la manifestación de la libre voluntad con sabiduría para poder así de esta manera cerrar el proceso de la primera dimensión de la vida que lo vamos a ver más adelante así que eso ¿les parece que vayamos al siguiente piso? bueno llegamos entonces a la cámara resonante a la mitad de esta onda encantada de la noche en donde aparece el 15189 que se llama luna resonante roja y que va a aparecer el día 27 de abril del antiguo calendario gregoriano y que nos invita a comandar la armonización para así sintonizar el servicio con la acción podemos ver aquí en la cosmología de la onda pulsar que aquí estamos conectando con el servicio ¿cierto? y aquí estamos liberándonos del servicio entonces podemos entender que todo este proceso que ha estado hasta acá en la onda encantada tiene que ver con qué es lo que tenemos que hacer y luego esta otra parte de la onda encantada es qué es lo que tenemos que hacer por lo tanto sintonizamos el servicio todo este proceso con la acción el punto medio ¿cierto? la columna vertebral de la onda encantada entonces la pregunta que se nos hace en el piso resonante es cómo puedo sintonizar mi servicio con los demás y la respuesta viene dada por el sello solar de la luna que tiene como acción el purificar tiene como esencia el flujo el fluir y tiene como poder el agua universal y además este aparece como un portal de activación galáctica el segundo al interior de esta onda encantada de la noche y que en el fondo la respuesta es cómo podemos sintonizar el servicio con los demás es fluyendo tenemos que fluir es decir tenemos que tratar de no poner obstáculos recordamos que el servicio es la serpiente tenemos que y la serpiente estaba guiada por la luna ¿se acuerdan? entonces no tenemos que poner obstáculos tenemos que fluir que los procesos abundantes tengan que fluir no tenemos que ponerle límites a nuestros a nuestros procesos porque en el fondo de esa manera no vamos a tener todos los recursos necesarios para poder aplicar lo que estamos buscando y el agua representa eso la luna representa eso en el fondo toda planta necesita agua toda planta necesita recursos y cuando aparece la luna resonante el KIN 189 la invitación es a fluir con los procesos para así poder sintonizar lo que se llama el servicio con la acción veamos entonces la afirmación del KIN PAN sintonizar con la energía nos dice yo canalizo con el fin de purificar inspirando el fluir sello el proceso del agua universal con el tono resonante de la sintonización me guía el poder del nacimiento que es el poder del dragón y nos recuerda que es un portal de activación galáctica entra en mí entonces vamos al oráculo de la quinta fuerza estamos guiados por el poder del nacimiento porque en el fondo necesitamos de toda esta nutrición para que no nos falte agua para poder seguir nutriendo nuestros procesos y nuestros proyectos para que para que el florecimiento sea lo más abundante posible y de esa manera poder dar nacimiento a una nueva fórmula para poder preparar el siguiente paso evolutivo que en el fondo tiene que ver con el siguiente ciclo del Solkin vamos a estar apoyados por el poder del corazón del perro para que amemos incondicionalmente y podamos fluir dentro del amor vamos a estar desafiados por el poder de la autogeneración de la tormenta recordando que necesitamos energía para poder estar moviéndonos y para que el agua para que el agua fluya recordando también que cuando el agua está estancada se pudre y vamos a tener como poder oculto el poder de la libre voluntad para poder utilizar esta agua y poder regar nuestras plantas libremente con sabiduría a través de la buena influencia y en el en el cómo se llama en la cosmología pulsar de la onda encantada volvemos entonces a la segunda dimensión de los sentidos estamos como decíamos en la columna vertebral sintonizamos con la fuerza vital en el servicio que nos identificó nuestro servicio y también sintonizamos con el piso espectral para liberar nuestro servicio que en el fondo va a llegar un momento en donde vamos a tener que explorar el espacio de manera vigilante para poder así empezar a soltar este proceso de la abundancia y continuar el siguiente proceso del guerrero que tiene que ver en este caso con la cosecha así que les parece que vayamos al siguiente piso bueno llegamos entonces a la cámara galáctica al interior de esta onda encantada de la noche en donde aparece el 1590 perro galáctico blanco que aparecerá el día 28 de abril del antiguo calendario gregoriano y aquí en todo piso galáctico significa que han pasado 20 días desde el propósito de la onda encantada anterior es decir el 8 de abril comenzó la onda encantada del perro y ahora se cumplen 20 días por lo tanto aparece en el tono galáctico eso se llama la conexión magnético galáctico entre una onda encantada y otra onda encantada y todo tono galáctico nos invita a comandar con integridad cierto este es el tono de la integridad y es en donde la acción alcanza la forma podemos ver aquí en la cosmología pulsar como la forma vino dada por el enlazador de mundo entonces acá ya estamos en la parte de la acción se acuerdan que aquí decíamos el sintonizamos lo que es el servicio con la acción entonces aquí ya empezamos a accionar y para poder accionar esta respuesta a la respuesta a esta pregunta que en el fondo nos hace el tono galáctico es vivo lo que creo es cómo podemos entonces nosotros poder accionar esto lo que estamos creyendo cierto lo que nosotros creemos que tenemos que hacer con lo que tenemos que hacer vivo lo que creo la respuesta viene dada por el perro que el perro nos dice nos trae la acción de amar la esencia de la lealtad y el poder del corazón siempre que nosotros comencemos a hacer algo que sea abundante tenemos que estar en contacto con nuestro corazón porque el corazón en el fondo nos va a dar nuestra verdadera guía es escuchar el lenguaje de los latidos del corazón para que de esta manera nosotros de verdad podamos hacer un servicio que sea verdadero el corazón y el amor tiene que ver con la verdad tiene que ver con esta acción de hacer lo que verdad resuena con nosotros y cuando nosotros empezamos a accionar desde el corazón la abundancia no tiene límites en el sentido de que siempre se nos va a entregar lo que necesitamos y siempre vamos a tener lo que necesitamos en el momento indicado en ese sentido el perro nos invita a decir que nos invita a pensar y nos invita a accionar que cuando estemos en búsqueda de la abundancia recordemos que esto que está en nuestro corazón que nos llama la atención es lo más importante cuando la abundancia se llega desde el corazón se aprecia de mejor manera leamos entonces la afirmación del kin para poder sintonizar con la energía nos dice yo armonizo con el fin de amar modelando la lealtad sello el proceso del corazón con el tono galáctico de la integridad y me guía el poder de la atemporalidad que es el poder del mago en el oráculo la quinta fuerza entonces el perro galáctico está guiado por el mago galáctico que en el fondo nos va a entregar ese poder de la temporalidad si nosotros vamos a actuar de nuestro corazón va a estar la luna galáctica que nos va a entregar esa agua esa energía esa purificación para que nuestro amor sea verdadero estamos desafiados por el poder del fuego universal porque nos va a mostrar el camino de la luz de la iluminación el sol nos va a guiar para que la vida sea amorosa y finalmente en el poder oculto aparece el mono con su poder de la magia que en el fondo cuando nosotros actuamos desde el corazón la magia aparece en nuestras vidas porque en el fondo le ha pasado que cuando están enamorados o cuando en verdad quieren algo como que la magia aparece como que es todo distinto como que tiene un color distinto bueno el mono nos va a invitar a fomentar esa magia esa ilusión con el amor incondicional del perro y en la cosmología pulsar de la onda encantada decíamos anteriormente llegamos nuevamente a la tercera dimensión de la mente en donde conectamos con la forma por eso la acción alcanza la forma del enlazador de mundo es decir el enlazador de mundo nos invitó a igualar a igualar con el corazón del amor incondicional para que así podamos cooperar a través del momento presente que es el 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 mago perdón cristal que como decíamos anteriormente es la primera generación perdida y hay una conexión ahí importante que en el fondo nos va a invitar a que todo lo que hagamos y todos nuestros procesos abundantes y nuestros proyectos puedan ser compartidos con los demás les parece que vayamos al siguiente piso bueno llegamos a la torre solar de esta onda encantada la tercera etapa dentro de esta de esta progresión de la cuarta dimensión del tiempo al interior de la onda encantada de la noche en donde aparece el 15191 que es el mono solar azul que va a aparecer el 29 de abril en el antiguo calendario gregoriano y que el como toda torre solar nos invita a formalizar la acción por eso se llama la torre de acción o la torre de pulsar y nos invita a poner esta acción en movimiento es decir nos va a contar toda la energía para poder impulsar el propósito por eso su pregunta es ¿cómo alcanzo el propósito? si ven aquí en la ecumología pulsar hay una conexión directa entre el propósito y la torre solar perdón porque en el fondo aquí el mono nos está invitando a accionar lo necesario para poder cumplir con el propósito y la respuesta viene dada como decíamos con el mono que nos dice nos invita a jugar ¿cierto? a la esencia o sea a jugar con la esencia de la ilusión y así poder activar el poder de la magia ¿cierto? de aparecer lo necesario que se haga lo necesario a través del juego para que aparezca esta abundancia ¿cierto? como podemos cumplir este propósito de expandir la abundancia hacia todos los demás leamos entonces lo que dice la afirmación del Kim para poder sintonizar con la energía nos dice yo pulso con el fin de jugar realizando la ilusión sello el proceso de la magia con el tono solar de la intención me guía el poder de la realización que es el poder de la mano que aquí vemos también que la mano aparece en el tono entonado entonces también hay una conexión solar entonada ¿cierto? en la cuarta dimensión del tiempo entonces en el oráculo de la quinta fuerza aparece la mano solar como la guía que en el fondo nos va a dar toda la energía y todo el poder de la realización necesario para poder generar la magia vamos a estar apoyados por el poder de la elegancia que en el fondo le va a dar este brillo a todo lo que estamos haciendo a este juego ilusionista que nos invita al mono que tenga todo el brillo y toda la elegancia y el embellecimiento necesario para que de verdad pueda ser para que pueda brillar y pueda ser una magia pura y buena vamos a tener como desafío al poder del nacimiento que en el fondo el dragón nos va a invitar a que siempre estemos en constante nutrición en constante ser de esta fuerza primordial que en el fondo el dragón nos dice que es toda la energía iniciática para que todos nuestros proyectos sean verdaderos y mágicos y finalmente en el poder oculto aparece el poder del corazón que vimos en el episodio anterior con este amor incondicional que cuando tenemos un amor incondicional que estamos haciendo o estamos aplicando en nuestro proyecto en nuestro proceso en el fondo la magia es más pura y en la cosmología pulsar de la onda encantada como decíamos llegamos a esta tercera etapa a la segunda torre tenemos dos pórticos y dos torres la segunda torre de esta cuarta dimensión del tiempo que nos invita a pulsar y a accionar la última etapa de esta onda encantada que vamos encaminados como decíamos a tener una visión cósmica para poder trascender hacia la onda encantada del guerrero ¿les parece que vayamos al siguiente piso? bueno en la cámara planetaria de esta onda encantada del de la noche perdón aparece el 1592 que es el humano planetario amarillo que además aparece como portal de activación galáctica este es el tercer portal de activación galáctica al interior de esta onda encantada y que va a aparecer el día 30 de abril del 2024 en el antiguo calendario gregoriano y como todo tono planetario nos invita a manifestar el desafío ¿cierto? es donde la acción con el desafío se encuentran es decir a esta altura la onda encantada a través de la libre voluntad que es el poder de este humano ya tenemos que tener algo concreto tenemos que haber generado algo abundante o por lo menos la idea de la abundancia que queremos empezar a desarrollar en los próximos ciclos ¿cierto? entonces el humano nos responde a la pregunta ¿cómo perfecciono lo que hago? ¿cómo puedo manifestar lo que estoy haciendo? y nos dice que es a través de la acción de influenciar ¿cierto? con su esencia de la sabiduría y con su poder de la libre voluntad y este portal de activación galáctica nos recuerda la importancia de ser sabios en aquello que manifestamos cuando estamos relacionándolos con el poder de la abundancia ¿cierto? porque en el fondo no podemos manifestar cualquier cosa tenemos que manifestar abundancia y afundancia significa no acumulación sino que tiene que ver con lo que necesitamos en el momento presente ¿cierto? entonces vamos a leer la afirmación del King para poder sintonizar con la energía nos dice yo perfecciono con el fin de influenciar produciendo la sabiduría sello el proceso de la libre voluntad con el tono planetario de la manifestación y me guía el poder del fuego universal que es el poder del sol y nos recuerda que es un portal de activación galáctica entre en mí entonces en el horario con la quinta fuerza el humano planetario está guiado por el sol planetario que nos va a entregar esa luz ese fuego universal y esa vida para que podamos manifestar todo lo que queramos en cuanto a la abundancia se refiere nos recuerda que estamos apoyados por el poder de la realización de la mano es decir que tenemos que utilizar nuestras manos para poder manifestar estamos desafiados por el poder del espíritu del viento que nos va a dar todo el aliento y toda la comunicación necesaria para poder compartir aquello que queremos manifestar y vamos a estar con el poder oculto del agua universal ¿cierto? que es el de la luna que en el fondo nos va a ayudar a fluir y nos va a ayudar a purificar todos los procesos que estamos viviendo en torno a la abundancia en la comología pulsar de la onda encantada de la noche ¿cierto? ya vamos a cerrar la primera dimensión de la vida ¿cierto? vamos a estar cerrando este color amarillo al interior de esta onda encantada que tiene que ver con manifestar el desafío ¿cierto? entonces tuvimos el desafío del código que teníamos que hacerlo a través del poder artístico para dar igualdad y ritmo y finalmente manifestarlo a través de la sabiduría que en el fondo significa que cada vez que nosotros tenemos un proyecto y un proceso no tenemos que dejar que solo crezca naturalmente tenemos que ser sabios tenemos que ser inteligentes tenemos que saber influenciar tenemos que saber ser influenciados por las personas que de verdad nosotros nos interesa que nos enseñen y de esta manera manifestar la abundancia pura y plena así que ¿les parece que vayamos al siguiente piso? bueno llegamos entonces a la cámara espectral al interior de esta onda encantada de la noche en donde aparece el KIN 193 que se llama Caminante del cielo espectral rojo y que va a aparecer el día primero de mayo ¿cierto? cambiamos ya de mes en el antiguo calendario gregoriano estamos ya terminando también lo que es el 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 la la ay ¿cómo se dice? es la luna la luna planetaria del perro que es donde estamos también en el orden en el orden cíclico y que el el tono espectral nos invita a liberarnos del servicio ¿cierto? ya empezamos a soltar esta onda encantada ya manifestamos y la pregunta que nos hace el tono espectral es ¿cómo libero y suelto? es decir ¿cómo podemos ya empezar a soltar esto y empezar a preparar la siguiente etapa? y la respuesta viene dada claramente por el Caminante del cielo que en el fondo nos dice que tenemos que explorar el espacio y ser vigilantes con las cosas que están sucediendo el Caminante del cielo es en el fondo el arquetipo del profeta que tiene la acción de explorar la esencia de la vigilancia y el poder del espacio y a través de estas palabras poder empezar así generar la apertura necesaria y la expansión necesaria para que la abundancia siempre esté ahí cuando la necesitemos leamos la afirmación del Kim para sintonizar con la energía nos dice yo disuelvo con el fin de explorar divulgando la vigilancia sello la salida del espacio con el tono espectral de la liberación me guía a mi propio poder duplicado como todo tono que tiene un punto arriba ¿cierto? entonces en el oráculo de la quinta fuerza está el caminante espectral como guía dándole doble importancia a este proceso de liberación del espacio vamos a estar apoyados por el poder de la muerte ¿cierto? del caminante perdón del enlazador de mundo que en el fondo nos recuerda sobre los ciclos la ciclicidad de la vida vamos a estar desafiados por el poder de la abundancia sabíamos que lo dije en otra parte que siempre en el tono espectral el desafío va a ser el sello del propósito de la onda encantada entonces nos recuerda sobre que tenemos que liberarnos para así poder dejar entrar nuevas abundancias a nuestra vida y finalmente en el poder oculto aparece el poder de la elegancia recordando que todo el secreto para poder ser profeta y transformarnos es hacer de nuestra vida una obra de arte en la cosmología pulsar de la onda encantada de la noche entonces el caminante espectral aparece para cerrar esta segunda dimensión de los sentidos para cerrar ¿cierto? o para liberarnos de lo que se llama el servicio y recordar que siempre estuvimos en sintonía con el flujo con el agua universal con la purificación que todo este proceso significó es decir que la abundancia para poder transformarla y poder purificar tiene que llegar a transformarse en una profecía ¿cierto? la profecía de que todo es abundante que la vida es abundante y que todo está en la exploración en el movimiento porque cuando nosotros nos movemos en el fondo abrimos nuevas portales para que la abundancia aparezca en nuestras vidas ¿les parece que vayamos al penúltimo piso de esta onda encantada? bueno llegamos al piso cristal o a la cámara cristal al interior de esta onda encantada de la noche en donde aparece el 594 mago cristal blanco código de la primera generación perdida ¿cierto? que es un kin importante las generaciones perdidas tienen que ver con el ciclo de los 13 baktunes pueden averiguar por acá si no saben me pueden dejar preguntas y les puedo mandar los links con la información de lo que significan las generaciones perdidas pero bueno este sello o sea este kin representa a la primera generación perdida ¿cierto? que también tiene que ver un poco con recobrar la abundancia que es donde aparece en esta onda encantada y que nos va a aparecer en el día 2 de mayo del 2024 en el antiguo calendario gregoriano y que como todo tono cristal nos invita a reunirnos en la mesa redonda para formalizar la acción que hemos hecho en esta onda encantada y preparar la acción de la próxima onda encantada en este caso la onda encantada del guerrero y la pregunta que nos hace el tono cristal es cómo dedicarnos a todos cuántos viven es decir cómo podemos cooperar con toda la gente que nos rodea con toda la humanidad y para eso aparece el sello del mago es decir para poder cooperar con todos primero tenemos que estar todos en el momento presente porque la acción del mago es el encantamiento cuando estamos en el momento presente encantamos y también generamos su esencia que es la receptividad es decir que la gente recibe nuestra información y la comparte también para así poder entrar en el mundo en el reino de la temporalidad donde todo sucede el tiempo es el factor de sincronización universal y su velocidad es infinitamente la velocidad del tiempo es infinitamente instantánea es decir cuando nosotros estamos sincronizados en el momento presente es cuando tenemos el potencial de que todo suceda leamos entonces la afirmación del Kim para poder sintonizar con la energía nos dice yo me dedico con el fin de encantar universalizando la receptividad sello la salida de la atemporalidad con el tono cristal de la cooperación y me guía el poder de la muerte que es el poder del enlazador de mundo que aparece tanto en la cosmología aquí conectado como la forma pero también como guía entonces el enlazador de mundo nos dice que tenemos que cooperar tenemos que igualar y generar oportunidades para conectar con los demás para así poder dar la ciclicidad de la vida y muerte a nuestros procesos vamos a estar apoyados por el poder de la fuerza vital que en el fondo nos va a generar todos los cambios y todo lo que nosotros requiramos para poder seguir nuestros procesos evolutivos y generar los cambios que afecten en nuestro momento presente vamos a estar desafiados por el poder del florecimiento recordando que todo proceso de creación y todo proceso de manifestación requiere de atención plena que en el fondo representa el momento presente y nos recuerda que el poder oculto de la realización que estuvo aquí en el tono entonado es la manera más fácil para conectar con la temporalidad que es la atención plena del momento presente y en la cosmología pulsar de la onda encantada en la onda encantada de la noche cerramos la tercera dimensión de la mente cerramos el proceso tridimensional para preparar el vuelo mágico del próximo giro y recordando que la forma estuvo dada por la igualdad del enlazador de mundos el poder del amor incondicional del corazón del perro para finalmente compartir este momento presente con la mesa redonda compartir las experiencias y así prepararnos para el vuelo mágico del siguiente piso así que ¿les parece que vayamos a revisar el último piso de esta onda encantada? bueno llegamos al último piso de esta onda encantada de la noche donde está el el pórtico cósmico perdón en donde aparece el 595 ¿cierto? águila cósmica azul ¿cierto? que aparecerá el día 3 de mayo del 2024 en el antiguo calendario gregoriano y que todo piso cósmico nos invita a tomar el vuelo a tomar el vuelo mágico ¿cierto? y de esta onda encantada de la noche y preparar el retorno magnético hacia la onda encantada del guerrero que es la próxima onda encantada y la pregunta que nos hace es cómo podemos expandir nuestra alegría y nuestro amor porque en el fondo el tono cósmico es la expansión del tono magnético ¿cierto? es el resultado es el proceso evolutivo estamos en noche expandimos hacia hacia el águila y en esta expansión en el fondo tenemos un aprendizaje ¿cierto? que el aprendizaje es la abundancia y lo que nos tiene que entregar este aprendizaje es la visión ¿cierto? la visión de lo que nosotros queremos crear para que nuestros procesos evolutivos y nuestros proyectos sean un continuum espiral evolutivo dentro de todo porque en el fondo nosotros no queremos llegar a un punto abundante queremos que la abundancia sea parte de nuestra vida y eso requiere altura de mira por eso la acción del águila tiene que ver con la creación ¿cierto? con la creación de nuevos proyectos con la creación de nuevos avatares personales que nos invita ¿cierto? a utilizar la esencia de la mente es decir que seamos creativos que podamos utilizar nuestra mente para poder solucionar problemas y para poder crear nuevas versiones de la realidad y finalmente tener una visión una altura de mira que nos permita manifestar y proyectar esta abundancia que hemos logrado con este proceso evolutivo de la noche hacia nuevas realidades hacia nuevas dimensiones entonces leamos entonces la afirmación del Kimpa sintonizar con la energía nos dice yo perduro con el fin de crear trascendiendo la mente sello la salida de la visión con el tono cósmico de la presencia y me guía el poder de la autogeneración que es el poder de la tormenta que es una enseñanza muy grande porque lo único que es constante en la vida es el cambio y la abundancia tiene que adoptar ese cambio las visiones van cambiando nosotros durante nuestra vida tenemos diferentes realidades tenemos diferentes visiones sobre la vida cambiamos ¿cierto? de pensamiento en la medida que vamos creyendo por lo tanto nos recuerda que para que esta abundancia sea constante vamos a tener que estar en constante cambio el águila está apoyado por el poder del código ¿cierto? del florecimiento porque en el fondo siempre van a estar juntos la visión con el código de qué es lo que estamos ejecutando o qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llevarlo vamos a estar desafiados por el poder de la fuerza vital de la serpiente en el sentido de que la serpiente cambia de piel y el águila en el fondo viene el Quetzalcóatl el profeta mexicano es la serpiente emplumada por lo tanto siempre vamos a estar tratando de romper este animal ¿cierto? que en el fondo se quiere tener alas para poder volar y poder transformarse en una profecía ¿cierto? en un mensajero de la verdad y finalmente en el piso en el poder oculto aparece el poder de la muerte recordándonos que en el fondo todo está en constante cambio y todo requiere y toda visión es más fina así que siempre estamos buscando también oportunidades para poder igualar y así crear nuevas realidades con nuestra mente en la onda en la comología pulsar de la onda encantada ¿cierto? de la noche el águila cósmica cierra la cuarta dimensión del tiempo y también al mismo tiempo abre la cuarta dimensión en la onda encantada del guerrero entender que en este proceso pasamos siempre aquí estamos cuarta dimensión primera, segunda, tercera, cuarta primera, segunda, tercera cuarta, primera, segunda, tercera cuarta y después pasamos al siguiente piso siguiente onda encantada cuarta de nuevo ¿cierto? hay una conexión por eso hay un retorno magnético y hay un vuelo mágico que en el fondo llevemos toda esta visión abundante nueva que tenemos y la bajemos a tierra que el siguiente piso o sea el siguiente paso de la onda encantada del guerrero que tiene este bastón que lleva a la tierra para así poder bajar todo lo que nosotros aprendimos toda nuestra enseñanza abundante en realidad ¿cierto? que podamos ser manifiesto porque ya en la cuarta onda encantada del castillo amarillo que es el castillo del dar de la maduración en el proceso de la maduración es donde está la cosecha ¿cierto? todo lo que hemos estado trabajando durante las 15 ondas encantadas que llevamos hasta este día se van a cosechar en la próxima onda encantada pero de eso vamos a hablar en la siguiente onda encantada así que bueno le agradezco a todos los que siguieron este video hasta acá si llegaste hasta acá quiere decir que esta información resuena contigo te invito a que este domingo 28 de abril ¿cierto? que ya haber pasado en este quim pero si ven el video completo va a estar vamos a tener un taller sobre el oráculo de la quinta fuerza que está bastante bueno en el grupo 2 que estamos haciendo en este ciclo de talleres y bueno y agradecerle a todos toda la confianza y todo el crecimiento que ha tenido estos canales que estamos manifestando a través de cósmico guerrer 156 si no fuera por usted esto no sería posible así que muchas gracias por el apoyo se vienen ciertas novedades dentro del canal voy a compartir un poco más con ustedes a través de Instagram y también llevarlos a que nos sigan y a que compartan estos videos porque así crecemos y podemos hacer que esta información llegue a más gente así que muchas gracias In La Catch nos vemos en el próximo video yo soy otro tú ¡Gracias! ¡Gracias!